Como si dos estrellas se besaran. ¿A poco las estrellas se besan? ¡Oye! ¡Ya dejen de decir tantas tonterías, por favor! El día del nacimiento de Kakaroto en el planeta Vegeta, había luna llena en el planeta Kanasa. El grupo de guerreros Saiyajin, clasificados como de clase baja entre los que se encontraba su padre, Bardak, se encargaban de conquistar dicho planeta para el Gran Freezer, que se dedicaba a venderlos, representando así a las grandes inmobiliarias según el sensei Akira Toriyama. La transformación en mono gigante, llamada Ozaru, potencia 10 veces el poder del Saiyajin, representando el clan original de simios al que pertenecía el gran Sun Wukong de la leyenda de viaje hacia el oeste. En este video iremos explorando como el Gran Freezer al momento de destruir el planeta Vegeta termina representando uno de los pasajes más complicados de Sun Wukong, cuando es retado por Buda para dar su salto más grande. Es así como el rey mono Sun Wukong, que era un simio rebelde, termina por brincar hasta lo más arriba que puede del planeta, encontrándose con cinco pilares. Pilares a los cuales se acerca para orinarlos y escribir con su pipí, Sun Wukong estuvo aquí. Al descender a tierra, se encuentra con la gran sonrisa de Buda, el cual le hace ver que todo el tiempo estuvo en la palma de su mano y que aquellos grandes pilares eran sus dedos. El gran rey mono Sun Wukong se da cuenta de su insignificancia, siendo así un símbolo muy importante el dedo de Freezer al momento de destruir el planeta Vegeta. Y como Bardak a través de sus visiones, vio todo el tiempo la destrucción de los Saiyajin, misma que no pudo evitar. Terminando así, siendo insignificante, como Sun Wukong en la palma de la mano de Buda. Cumpliendo así, esa terrible profecía de la destrucción del planeta Vegeta. Volviendo a la línea de tiempo en el planeta Kanasa, el último de sus supervivientes después de que los Saiyajin les han exterminado en holocausto, termina por encajarle un golpe a Bardak, el cual le dará visiones del futuro, entre las cuales está precisamente esa en la que el planeta Vegeta será destruido, por la cual la mano y el cerebro son muy importantes con este mito de Sun Wukong, y como termina por dar este gran brinco. Bardak hasta ese entonces se enseñaba resiliente al nacimiento de Kakaroto, no le importaba, precisamente porque era muy importante esa división de clase baja y clase alta entre los Saiyajin. Sin embargo, esa idea de clase baja y clase alta parecía una mentira del Gran Freezer, algo que iremos averiguando más adelante, ya que el Gran Freezer tenía miedo de la leyenda del Super Saiyajin, Super Saiyajin. Existe una ova o un especial de televisión que explica cómo un abuelo de Freezer vio a Bardak que había viajado en el tiempo transformado en Super Saiyajin en la fundación del planeta Vegeta cuando se llamaba aún el planeta Plan. Pero ese especial de televisión no cuenta del todo canon, sin embargo, el Gran Freezer tenía miedo de esta leyenda y que también forma parte del mito de Sun Wukong, ya que al momento de brillar dorado, hacerse dorado como el sol, ofendía a los dioses o a aquellas criaturas inmortales. Por lo tanto, no les gustaba verle brillar de dorado, como el Gran Freezer representa este miedo a dicha leyenda. Después de recuperarse del golpe en la cabeza como el que recibe Goku en la Tierra, olvidando por completo su parte malvada, algo que es de suma importancia en Dragon Ball, como Kamisama también tenía una parte malvada, Bardak termina por acompañar en el terrible destino a sus compañeros que ya han sido traicionados por el Gran Freezer, que va a ejecutar algo similar a lo que vemos en la Orden 66 de Star Wars. ¿Qué es cuando eliminan a todos los Jedi? Y pues bueno, algo así terminó ocurriendo con todos los Saiyajin, ya que Freezer quería acabar con la leyenda del Super Saiyajin y aparentemente estaba cercano a nacer. Como la celebración de los santos inocentes que son asesinados porque están buscando al Mesías, es decir, al pequeño Jesús bebé y todos los niños que rondasen esa edad serían exterminados. Este es un mito o un simbolismo muy potente como terminan matando a inocentes o a la parte luminosa del universo como lo serían los Jedi. En este caso, los Saiyajin eran criaturas ambiguas, no eran buenos como los Jedi, al contrario, son descritos como seres conquistadores, malvados, viles. Entonces, Freezer termina representando también esta parte colonizadora y también urbanizadora del universo. Como ya dijimos, Akira Toriyama lo creó pensando en las grandes empresas, en las grandes inmobiliarias, algo que se rescatará más adelante en el video con Cooler y la otra estrella con la que se fusiona Biget. Pero no nos adelantemos tanto, ya iremos con el hermano de Freezer. Bardak, al descubrir dicha traición, va desesperadamente a informar a su clan, algo que de suma importancia. Sun Wukong se sentía muy apegado a su clan, así como Bardak intenta rescatarlos advirtiéndoles de lo que está por ocurrir, a lo que los Saiyajin genuinamente no le hacen caso y se burlan de él, pensando que ya quedó loco porque realmente está desangrando en un bar, lo cual no tiene sentido. Genuinamente es el loquito del centro. Pues bueno, el loquito del centro tiene visiones del futuro con que Kakaroto va a enfrentarse a Freezer, algo que es muy importante con este gran salto que también aparentemente es genético. Es el salto genético al Super Saiyajin y aparentemente acabar con todas las fuentes, es decir, exterminar a todos los Saiyajin potenciaría el nacimiento de un gran Saiyajin, lo cual termina hasta cierto punto siendo la condena del gran Freezer, su miedo a las profecías. Él también terminó bailando en la palma de la mano de Buda. Él no es Buda, sino que también dio su salto como Sun Wukong y al final terminó papeado. Hermestril Mejisto dice que como es arriba, es abajo. Sun Wukong bailó en la palma de la mano de Buda dándose cuenta de lo pequeño que es. Tanto los Saiyajin como Freezer terminaron siendo papeados el uno por el otro. El Super Saiyajin tenía que existir y Freezer también, siendo parte del ciclo de la naturaleza. Es curioso como el depredador termina por crear a su mismo depredador. Freezer era un ser muy poderoso que realmente no tenía rival, era un super depredador y los Saiyajines eran un depredador también de pequeñas civilizaciones como la del planeta Kanaza. Escogí esta película porque quiero que este video esté únicamente con el material retro de Toei, el que salía como especiales de televisión del anime. Ya iremos hablando de la película de Broly si les van gustando estos videos, por lo que comenten y realmente apoyen que es muy complicado y YouTube no lo recomienda. La siguiente película me parece que también crea un pasaje interesante de Sun Wukong con los melocotones de la inmortalidad y la película del gran árbol sagrado. Vamos a leer el pasaje que dice que durante el caos del cielo Sun Wukong es asignado para ser el guardián del jardín de melocotón celestial, lo cual me parece un nombre precioso para el planeta Tierra. El jardín incluye tres tipos de melocotones de la inmortalidad o frutas del diablo antes que existan las frutas del diablo, cada uno de los cuales otorga más de 3.000 años de vida. El primer tipo florece cada 3.000 años, cualquiera que lo coma se volverá inmortal y su cuerpo se volverá ligero y fuerte. El segundo tipo florece cada 6.000 años, quien lo coma podrá volar y disfrutar de eterna juventud como el maestro Muten Roshi. Y el tercer tipo florece cada 9.000 años, quien lo coma será eterno como en el cielo y en la tierra y tan longevo como el sol y la luna. Mientras sirve como guardián, Sun Wukong no duda de comerse estos melocotones otorgándole así la inmortalidad y sus habilidades. Esta es de mis películas favoritas porque rescata muchos de los conceptos que se ven en la saga Saiyajin con la llegada de Nappa y Vegeta a la tierra y también con el enfrentamiento de Goku contra Vegeta, este origen de los Saiyajin, los Osaru y muchos elementos clave en Dragon Ball. Me parece que Toei Animation utilizaba muchos frames en alta calidad que son vistos en el anime, por lo tanto vas a disfrutar mucho si tu saga Saiyajin es de las favoritas como es mi caso que me encanta y desde niño pues obviamente la vi como mil veces porque de repente otra vez llegaba a Raid y pues ni modo a ver Dragon Ball de nuevo que sabemos de memoria todo lo que pasa así que esta saga Saiyajin y esta película como que son uno en conceptos. La historia de los melocotones nos lleva a la tierra. Los amigos de Goku se han reunido para tener un campamento y justamente ha caído lo que parece ser un pequeño satélite a la tierra. Esto nos conectará con la siguiente película. Este satélite crea un incendio en su arribo como lo sería una nave Saiyajin por lo cual los guerreros Z intentan apagar este incendio que termina por consumir un bosque entero poniendo en peligro las vidas de muchos inocentes animales. Los amigos de Goku van a reunir las esferas del dragón para traer de vuelta a la vida la reforestación de este bosque. Shenlong parece impedir también la muerte del planeta. Sin embargo la razón de este incendio pues claramente fue la llegada de este objeto no identificado a la tierra que es increíble y ya veremos cómo se conecta con la siguiente película de Cooler y Namek. Turles ha enviado a esta araña mecánica para buscar si el planeta tierra es propicio para sembrar algo. Esta semilla celestial del gran árbol que consumirá todo y que le dará estos frutos como los melocotones de la inmortalidad para más fuerza que necesita Tarles. Acá la película tiene otro tema interesante que es el dragón de Gohan el instinto animal de Osaru y la conexión en amistad que tienen. Una parte muy linda de la película pues ver es la vida cotidiana de Gohan con este amigo dragón como juegan y son muy inocentes y la primera comparativa es con la gran nave de Yamcha que la sacó a 15 años a pagos y que se esclavizó mucho tiempo para pagarla y pues bueno está volando sin embargo Gohan vuela porque es amigo del dragón. La nave de 15 años de pagar de Yamcha es destruida en un segundo en el ataque y crecimiento del árbol de Torles. La comparativa entre lo mecánico como lo es esta máquina destruida de Yamcha que le costó mucho dinero con el gentil hermoso y lindo dragón que tiene Gohan que es un ser vivo que es un animal que respira que tiene latidos que es como tú es hermoso con este árbol y el árbol mecánico que veremos en la película de Torles así que este video completo está hecho para que lo veas dos veces y comenta Kakashi lo vi dos veces vale la pena para que la gente se anime a darle la oportunidad a mis videos. El gran árbol comienza a extender sus ramas y sus raíces por todo el suelo absorbiendo los recursos minerales de la tierra creciendo de manera indiscriminada por toda la superficie del planeta tierra. El árbol se alimenta para dar un solo fruto como lo sería la historia de Sun Wukong en el jardín de los melocotones celestiales lo cual es una clara alusión a la tierra así que alimentándose de nuestro planeta este árbol termina por crecer hasta sobrepasar la atmósfera recordándonos también al mito nórdico del árbol de Ligdrasil y como estas raíces conectan varios mundos diferentes ya te dije que iremos a Namek donde hay un concepto similar pero creo que veas la vista cósmica de como los planetas tierra Namek y Vegeta están conectados por estas supercatástrofes pues bien los secuaces de Tarles nos recuerdan mucho a Guido del planeta Namek y las fuerzas especiales Gimew también me parece que recuerdan mucho a los secuaces de Freezer al soldado Sarboni y soldado Dodoria por lo que claramente es una importancia interesante lo cual me llama más la atención son los dos gemelitos como Guido Guido era psíquico que nos recuerdan a Bardak y que realmente es Goku moreno y malo no hay más no hay más diseño así que son gemelos es muy importante ya que es una primera referencia a Stanley Kubrick recuérdalo nada más más adelante volveremos a mencionar a Kubrick recuerdo que de niño cuando vi esta película dije what the fuck se tienen que enfrentar a un árbol Osaru que chiste o sea al árbol gigante y la verdad no me importaba mucho fue hasta que después conocí Shingeki no Kyojin que esta película me voló la cabeza y me doy cuenta de la gran cantidad de animes no solo Shingeki no Kyojin que se han alimentado y referenciado de este gran árbol ya te dije Evangelion no existía esta película salió en 1990 al año siguiente saldría la película de Bardak posteriormente creo que en el anime ya estaban en lo de Freezer obviamente ya estaba en el manga así que esto adelantaba muchos de los conceptos del manga de Akira Toriyama por lo que no quiero ningún palurdo diciendo Toriyama no participaba es que Toriyama de verdad hay muchos conceptos que ya se vieron en el manga Toy Animation hizo Doctor Slum en los 80's en verdad yo creo que decir que nos hablaban es falso genuinamente se nota como exploran las ideas del maestro Toriyama Torles enseña un gran interés por el pequeño Gohan un internet paternal que Goku no parece enseñar como si lo enseña Picoro quien es quien realmente se sacrificó por Gohan en la saga Saiyajin por lo cual es muy curioso como Bardak rechazaba Kakaroto y esta versión de Bardak llamada Torles que me parece representa la parte paterna malvada de Goku Saiyajin pues termina por fijarse en Gohan hay que recordar que Milk desde que ve a Goku le dice vamos a casarnos y vamos a tener un hijo y algo que llama la atención es que Vegeta también se reproduce con una humana por lo que el planeta tierra parece ser este jardín realmente para la raza de los monos y poder reproducirse no como el de Invencible que tiene hijos con bichos mitad bicho y así pues bueno un poquito yo creo que lo que representa como el planeta tierra puede dar a más Saiyajines Torles termina por utilizar crear una luna como lo hizo Vegeta por lo cual esto nos enseña que es un Saiyajin de clase alta o que también nos puede sugerir como te dije anteriormente en este mismo video que lo que decía Freezer de que tú eres un Saiyajin de clase baja tú nunca vas a ser fuerte era para limitar en pensamiento a la raza ya que dicen que si a un elefante lo atas y le enseñas que nunca va a poder liberarse de una estaca cuando sea grande ya no va a intentarlo más aunque tenga la fuerza para liberarse porque desde pequeño estaba amarrado a la estaca me parece que eso termina representando este concepto de la clase baja Gohan transformado en Osaru Dorado termina por recrear un pasaje importante de la vida de Goku que es cuando él desconoce a su abuelito Gohan y lo termina pisando cuando se transforma Gohan siempre le dijo que no vea la luna por lo que Goku enfrentándose a su hijo llamado Gohan transformado en la misma bestia en la que él se transformó cuando era niño y le asesinó es de suma importancia porque representa este instinto de los Saiyajin aunque Gohan reconocerá a su amigo dragón representando que existe una naturaleza bondadosa en los Saiyajin en este caso Gohan es hijo de Goku quien termina olvidando que es un Saiyajin se pega en la cabeza como Bardock se pega para ver el futuro pues bueno así como el padre él se pega en la cabeza y olvida que es malo y tiene un hijo me parece que ese hijo con la genética de su padre sintiéndose un ser humano y siendo él el primer híbrido humano Saiyajin transformado en Osaru es brutal y genial tiene ahí como cierto ecuación matemática muy interesante por lo que yo creo que es incluso más complejo que Evangelion a veces o sea y sin meter ahí cosas freudianas y psicológicas y siendo entretenido como un shonen de peleas él solo sabe la batalla más final y más batalla entre Bardock y Goku en las ramas de este árbol gigante también como un árbol genealógico Saiyajin tiene varios niveles interpretativos ya te dije puedes ver también el jardín celestial haz un Wukong después de probar el fruto de la inmortalidad después de comer estos melocotones que le darían superpoderes y una vida longeva es increíble como se terminan conectando los conceptos de manera sutil joder es cine no hay más además de que parece la habilidad de Made in Haven es decir como se termina el mundo acelerándose llevando el mundo a una rotación infinita de tal manera que solo los seres vivos comienzan a consumirse hasta que el planeta o el universo acelera a un punto de singularidad y todo vuelve a empezar pues me parece que este árbol termina por acelerar la muerte entrópica del planeta y genuinamente este es un cadáver y nosotros nos lo vamos a comer hasta que no quede nada como se puede ver en esta película pero pues finalmente Goku termina utilizando la Genki Dama o sea con la poquita energía que queda como te dije el árbol utiliza el principio opuesto de la Genki Dama por lo que lo vivo del planeta termina por imponerse a esta parte malvada de dar un solo fruto como también ocurre en el Genesis que pues el jardín del Eden tiene este fruto del bien y del mal por lo que tiene muchas capas para que tu imagines es genuinamente una obra maestra pero claramente no es para niños yo creo que debes tener cierto conocimiento ya sea que te guste One Piece el Shingeki el lo que sea y aun así el final es increíble porque nos regala a Goku enfrentándose a un espejo de el mismo pero siendo un Saiyajin de clase alta Goku es un ser humano y siempre se ha definido como un ser humano y jamás se ha definido como un Saiyajin él se define como un ser humano porque fue criado por su abuelo Gohan y porque se pegó la cabeza y no recuerda nada de su parte malvada por lo que me parece increíble como se sugiere que Goku en realidad siempre fue un Saiyajin de clase alta pero él no quiere ese título él es un ser humano del planeta tierra realmente si viste el final de Stone Ocean la habilidad de Maiden Haven la aceleración de todos los seres vivos la aceleración del planeta te invito a que comentes y sobre todo que veas esta película porque yo creo que hay muchos conceptos que el maestro Hirohiko Araki otro gran mangaka que publicaba junto con Akira Toriyama en la Shonen Jump esta obra de Jojo's Bizarre Adventure fueron compañeros se dedicaban dibujos y tal yo creo que Araki basó mucho de la habilidad de Enrico Pucci la aceleración del universo y el final de la parte 6 él lo viste en esta película vale la pena vale mucho la pena yo recientemente volví a leer el final de Stone Ocean y uff quedé flipando con esta película como si dos estrellas se besaran ¿a poco las estrellas se besan? ¡Ay! ¡Ya dejen de decir tantas tonterías por favor! pasamos a la tercera película la película de Cooler esta es de suma importancia porque tiene muchas referencias a otra película que es 2001 una odisea en el espacio por lo cual te recomiendo que la veas y esta parte cósmica con el monolito y los simios son dos temas que se repiten en ambas películas tanto en 2001 como Dragon Ball utilizan este símbolo del espacio y los simios como una evolución de la conciencia pues bien así como hemos visto que creció el árbol sagrado de Torles así llega la estrella Viget fusionándose con el planeta Nameku que tiene la característica de tener dos soles Viget se conforma como un satélite natural existe un mito que la luna se formó ya que un meteorito impactó en la tierra y los restos junto con la gravedad terminó formando este satélite natural que acompaña la rotación del planeta tierra alrededor del sol pero la luna es un elemento muy misterioso de nuestro universo ya que representa que hay cosas que no debemos conocer como ese famoso lado oscuro de la luna recordándonos que hay cosas de nuestra propia existencia que nunca vamos a comprender y que forman parte de un plano existencial más profundo Viget representa una inteligencia artificial que crea un domo en los planetas es una estrella errante pero es mecánica a su vez termina creando este paralelo con el gran árbol y con el ataque que tira Freezer al planeta bellerita por lo cual por eso quise conectar estas tres películas en este video ante esta situación Dende quien es originario de Namek y fue llevado a la tierra para fungir como el nuevo Kamisama se preocupa claramente por su pueblo que está siendo esclavizado otra vez como cuando había llegado el gran Freezer en búsqueda de las siete esferas del dragón e invocar a Porunga digo Poringa digo Porunga el Shenlong creado en base al Patriarch Cadena Mech y que puede crear tres deseos o ser realidad tres deseos pues bien Cooler está esclavizando al pueblo de Dios o más bien la estrella Viget está utilizando el cerebro de Cooler como una referencia al destino de Mecha Freezer y una referencia también a como serán los enemigos los androides de acá en adelante y es que Akira Toriyama con el Toribot es decir su avatar hecho mecánico para la Shonen Jump nos enseña ese gran interés por la robótica que tiene no solo con los androides sino con su manga de Arale ya que pues Arale era un androide y fue uno de sus primeros mangas que tuvo éxito y posterior a Arale se publica Dragon Ball que tenía mucho de ese tono por lo cual la importancia de los androides y el gusto que tiene el Sensei Toriyama por estos temas nos conecta también con esta referencia a 2001 al monolito los androides hay tantos temas hay tantos temas fluyendo en pantalla que me da miedo que se me olvide alguno la película que era un paralelo interesante entre como te dije ese salto de Sun Wukong el dedo de Buda como termina siendo insignificante ya que el Saiyajin es puesto como algo insignificante en esta película como realmente lo es es que el hecho de que Goku se haga dorado el hecho de que Cooler esté en Namek nos termina conectando con que puede regenerarse o al menos volver a crearse como lo hacían los Namek o al menos Picoro al momento de crear partes amputadas por lo que Cooler es verdaderamente invencible siendo ese enemigo al cual los Saiyajin no pueden derrotar únicamente con fuerza y es que esta película nos irá presentando conceptos que parecen apasionar al mangaka como lo es la robótica tanto Goku como Vegeta transformados en Super Saiyajin que es como que la máxima transformación o al menos en ese entonces dejaría de serlo porque pues seguiría el Darko de Cell Super Saiyajin 2 luego Super Saiyajin 3 como que era una manera de minimizarlos como ya te dije así como Buda lo hizo con Sun Wukong y es que los androides pues fueron parte de Arale que fue el manga que publicaba antes Akira Toriyama de Dragon Ball y que conservaba mucha de esta temática de hecho el Toribot que es el avatar del Sensei pues claramente nos enseña este gusto por los robots genuinamente las referencias a 2001 como el monolito termina por darnos esta conexión con un plano más intenso y la evolución del simio a el ser humano que domina el espacio o va en búsqueda de dominar el espacio es increíble Cooler termina representando a esta raza de monos mecánicos un miedo muy actual es a las inteligencias artificiales que las inteligencias artificiales pues lleguen a la conclusión que el ser humano es una raza destructiva y se pongan de acuerdo en un futuro para eliminarnos por el bien de nuestro planeta Goku y Vegeta tienen que enfrentarse a un verdadero retumbar de Coolers y es que me parece que si en Shingeki no Kyo y en Existenza en las matemáticas Cooler es lo que pasa si combinas el poder de el titán fundador el titán colosal y el titán blindado pues la Estella Biget representa esa inteligencia artificial como dije es una conexión con 2001 porque en 2001 existe una inteligencia artificial que se llama HAL 9000 HAL 9000 es una referencia al IMDB el IMDB pues es una es lo que hacen las computadoras o los procesadores de las computadoras por lo que sin la IMDB no tuviésemos ningún ordenador y no existiría nada la tecnología que tenemos hoy día con respecto a las computadoras en 2001 HAL 9000 se ve en la necesidad de eliminar a los dos seres vivos para llegar hasta Saturno e investigar el monolito o este rastro extraterrestre el solo ya que duda de la capacidad de los seres humanos de manejar ciertas emociones por lo que estaba programado para tener éxito en la misión siendo muy similar a lo que es en sí la Estrella Biget y como cooler es verdaderamente el HAL 9000 o la inteligencia artificial el cual utiliza el poder de Goku y Vegeta del Super Saiyan para alimentarse aunque esto termina siendo contaproducente porque ambos monos como agarrándose de las lianas de la selva o de las raíces de este árbol perverso mecánico terminan por sobrecargarlo o darle esta sobrecarga de energía o como si el mismo sol destruyese una planta el sol está hecho para alimentarlas pero ahora esta luz radiante dorada parece ser contraproducente para este ser mecánico hecho en base a cooler y esta inteligencia artificial que como te dije representa a HAL 9000 y MDB las inteligencias artificiales etc cooler genuinamente tiene muchas capas simbólicas como puedes ver crea un cuerpo humano o unos músculos hecho en base a cables y es que generalmente los cables parecen raíces parecen fibras musculares es artísticamente brutal esta película por eso la quise poner acá porque como fan de Shingeki el árbol gigante todo lo que vemos acá como te dije las referencias a las raíces las fibras musculares es bello es bello es simplemente cine es simplemente Dragon Ball es simplemente Toei Animation y fue simplemente Akira Toriyama que nos dejó que nos dejó una semilla de un gran universo que nos ha alimentado de alegría tantos años comenta y por favor ayúdame a continuar haciendo estos videos que Youtube me está perjudicando con el algoritmo y no lo recomienda da like comenta participa mandalo lo que sea me ayudará un montón para que hagan más videos de ese estilo vamos yo sé que los quieres que no lo niegues que sigues hasta acá es porque lo viste completo así que ayúdame a hacer más contenido es lo único que te pido y también puedes unirte al canal donándome algo de dinerito nos vemos muy pronto y gracias por ver este video y seguimos con los homenajes a Toriyama